hola buenas a todos amigos de youtube estamos en this war of mine, bueno el juego más crudo y realista que me ha tocado jugar de supervivencia, un juego bastante como ya he mencionado bastante bastante simple pero hay que tomar decisiones drásticas, hay que matar, hay que robar muchas veces para para sobrevivir y obtener cosas buenas así que y ya me cansé de estar jugando el niño bueno porque mis personajes están muriendo de hambre y qué vamos a hacer hay que robar para sobrevivir así que vamos a continuar en la noche 7 si mal lo recuerdo he conseguido un buen motín mira lo que tengo así que conseguí las piezas ahora me acuerdo con hambre con mucha hambre vale voy a cocinar algo ahí donde está la pequeña aquí está durmiendo con hambre herida leve recuperándose y está triste por fabricar agüita mira que viene alguien ahí la última vez que cambié cosas me fue muy mal a ver qué tienes tú nuestras cosas 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 que tiene el tío este o mira comida podríamos pedirle la comida a ver uno de esos por por esto con eso no qué querí 20 plantas la leche todo fuerte es muy interesante a ver ¿me da ahí otro? ¿otro? eso no vale a ver sacamos eso y sacamos uno de estos vale ahí yo creo que estaríamos bien a ver ¿qué es esto? podríamos sacar otra letita de atún de atún digo yo y poner estas cosas es muy generoso de tu parte así que no te voy a darte tanto de acuerdo trato hecho a ver no vale le damos todo eso y trato hecho ¿necesitas algo más? no se puede ir caballero ¿en serio? pero que con bruno podía hacerlo ahí está ven puedo hacerlo ah es que ¿dónde fue el cocinero? supongo yo que es eso vale mira no me había fijado en eso ¿no? ¿dónde fue el cocinero? entonces ocupa menos suministros que son de alimentos ¿no? ¿no? no 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 es para Katia que tiene mucha hambre edificio pequeño grandes cantidades de comida o un montón de materiales o un montón de medicamentos o grandes cantidades de armas pero es peligroso la iglesia la iglesia vamos a la iglesia nos llevamos esto esto y esto y a prepararse vale la última vez estuvimos aquí y peleamos un poco no necesito tanto lo que es no necesito tanto lo que es materiales si no que necesito más ayúdanos Señor amén Dios no te va a ayudar te lo digo ¿acá qué? ah necesitaba romper las puertas ahí parece si mal lo recuerdo ahí está la tumba del perrito y nos vamos así medio lento porque no quiero hacer ruido y vamos a ver si es que hay alguien dentro primero no me parece seguro y como pasó al otro lado no o sea que no puedo romperla y aquí arriba ¡Mira! LOL y yo lo intenté así nomás y no sabía no tenía ni idea bueno vamos a entrar vale vamos a investigar aquí solo basura eh eh primero el ojo que todo lo ve no se ve peligro alguno por ahí así que vale vamos a entrar parece que aquí solo hay cosas abandonadas esta pala está cumpliendo función vamos a revisar de arriba hacia abajo vas a ver tú las cosas que hay en arriba vale mira más cigarrillos esto me lo llevo vale que me llevo todo después voy descartando las cosas que que crea yo que no me sirvan pero debería llevarme un montón debería llevarme madera para ser real otra cama nada no tengo claro cómo llegar ahí en serio y si te das la vuelta yo creo que por aquí a ver vamos a a investigar primero aquí allí hay algo o alguien vamos a hacer un vistazo debe ser un ratón supongo que hay alguien armado ahí eso es la basura vamos abajo conche tu madre sal 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 no 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 que desgraciado me lo mato corre oh por dios eso estuvo cerca weón me engañó se fue a dar la vuelta que hijo de puta maldita sea no puedo soportar los ayudas que? el que robaste? que? el que robaste? con mucha hambre puede ayudarle? puede ayudarle? Jaja Awww, que tierno Vale, levántate Bueno, que emocionante Cómo se ayudan entre ellos Ah, bueno, tengo que terminar ahí Primero eso no estará por ahora Vale, tú, ve a fumarte un porro No te fumas Pero con más ánimo puede hombre Ah, vale, que está agotado Vale, ¿cómo hago que fumen? Dice que me encuentren Bueno, entonces de descansar ¿Cómo hago que fumen? A ver Puedo quedarme con vosotros Es una boca más que alimentar Pero... Gracias por responder a la puerta La gente suele ser muy desconfiada En la actualidad Me llamo... ¿Ah? No sé cómo se pronuncia Pero dice Beta Antes era la directora de una escuela primaria Probablemente le preguntes ¿Cuál es el motivo de mi visita? Bueno, la verdad es que no... La verdad es que me temo Me temo que estar sola en una situación terrible Eh... ¿Te importaría si me puedo...? ¿Te importaría si me quedo contigo? Eh... ¿Puedo cuidar a cualquier niño que esté contigo? Eh... Dame un segundo... ¿Sabes que deberíamos... Debe ser... Uy... Supongo No sabes cuánto te lo agradezco Pues pues... Empieza por cerrar la puerta por último Vale, que viene algo enferma Y si lo hagas cuando... Ya llaman todo... FDP